Un cordial saludo, bienvenidos a Atenea Tarot, vamos a hacer una lectura para el colectivo, te envío un abrazo, muchas bendiciones para todos y todas ustedes. Vamos a hacer esta lectura y en este momento vamos a conectarnos en un solo pensamiento con el universo, a recibir los mensajes que tienen tus ancestros, tus guías y tus maestros ascendidos. Vamos a comenzar esta lectura. También quiero que sepas que si tú has llegado a esta lectura, no es casualidad que hayas llegado a esta lectura. Así que te invito junto a mí a comenzar esta lectura y vamos a hacer la lectura para el colectivo. Les recuerdo también que son lecturas generales, toma lo que resuene y lo demás deja de ir al universo. Para otra persona este mensaje será. Así que vamos a comenzar esta lectura. Comienza con la carta, tiene la energía de un dos de oros, me dicen las cartas. Tienes la carta de un dos de oros con la carta de el diablo. El cuatro de bastos. Tienes energía de Tauro, tienes energía de Capricornio, tienes energía de Sagitario, tienes energía de Aries, tienes la carta de los enamorados. Aquí hubo una infidelidad y tú le estás dando la espalda a alguien. Tu energía la veo aquí en esta lectura como la reina de copas. Cáncer, escorpio, piscis en esta lectura. Géminis, Capricornio, Aries y Sagitario en este momento, en esta lectura. Tienes la energía de un rey de oros, que siento que en este momento los dos personas, entre tú y alguien más, están dando la espalda. Puede ser hombre o sea mujer. Tienes la energía de un siete de espadas. Tienes la energía de un siete de espadas con la carta de un caballero de copas con un paje de copas. Diez de copas, la carta de la templanza de energía Sagitario. Diez de copas, piscis. Tienes también, tienes la carta de la justicia. Una templanza con la justicia. Y un siete de basto. Yo quiero que tú sepas una cosa. Aquí hay muchas personas que tú vas a ver la caída de estas personas. Y son personas que se manejan con el siete de espadas. Personas traidoras, personas que también estaban dentro de tu entorno. Personas también que tú fuiste a otro entorno a correlacionarte con una familia de esta persona. Y la familia de esta persona se me representa en esta lectura como una familia de el diablo. La carta de la familia tiene cuatro de bastos del diablo. Me hablan de que estas personas viven de apariencia, viven por dinero. Si tú eres energía Capricornio, yo quiero que tú sepas que tu pareja te tuvo entre dos opciones. Y siento que la familia de esta persona se te volcó en contra. Si tú eres energía Capricornio, se te volcó en contra tuya. Siento que una suegra quiso tener control de la relación. Siento que una suegra quería dominar y controlar la relación. Siento también que una suegra quería también que todo se fuera a hacer como, cuando y donde ya dijera, me dicen las cartas. Aquí yo veo para muchos que aquí hay una energía kármica, me dicen estas cartas, que se está viendo en este momento viviendo en carne propia todo lo que esta persona te hizo a ti junto a otras personas, me dicen las cartas. Las cartas también me hablan de que esta persona siento que se visitaba aún estando contigo en la conexión. Tiene un caballero de copas con un siete de espadas. Veo que esta energía kármica también estuvo mucho tiempo en vigilancia de la relación tuya, de tu vida. Siento que para muchos cuando esta mujer se burlaba de ti con tu conexión del pasado se burlaba junto con esta persona. Siento muy fuertemente que cuando tú estabas sufriendo y pasando situaciones muy difíciles, siento que estos cambios de la noche a la mañana me dicen las cartas que aquí hubo interferencias. Aquí entre tú y esta persona hubo discusiones, me dicen las cartas incluso, me dicen las cartas también que aquí hubo pausas también entre tú y esta persona, como idas y vueltas. Me dicen estas cartas que incluso esta persona se iba de tres a cuatro días para después volver. Llegaba, me dicen las cartas, que con olores extraños, con ropa extraña, con situaciones extrañas, incluso la ropa de esta persona decía mucho de dónde estaba, me dicen las cartas. Aquí yo veo que esta persona para muchos hoy en día está llorando, me dicen las cartas. Esta persona está aquí, tiene el dos de espada, tiene la energía de un nueve de bastos. Hay mucho desgaste que hoy en día esta mujer está viviendo en silencio. Me dicen las cartas que esta mujer está llorando lágrimas de sangre. Estas dos cartas me lo habla y el dos de espada me habla de que no quiere que nadie la vean o lo vean. Siento que hay mucho silencio entre ellos ahora mismo y siento que en este momento esta mujer, o sea, energía hombre, está sufriendo porque ahora en esta lectura a mí me hablan que ahora son los días intermitentes de tres y cuatro días que se desaparecía tu conexión. Ahora en este momento lo está haciendo con este cármico, con esta cármica. Y sabes que en esta lectura me hablan de que hay alguien más en la vida de este hombre o de esta mujer también. Y lo sabe, también siento muy fuertemente porque ahora está pasando lo mismo que tú lloraste y peor aún que esta persona no puede reclamar nada porque así fue que conoció a esta persona. Hoy en día me dicen las cartas que esta persona no se entiende entre estas dos personas. No hay felicidad al cerrar la puerta. Lo que hay es una deshonestidad dentro de este marco de infelicidad que están atravesando y viviendo en silencio, me dicen las cartas. Tienes la carta de un tres de copas. Tienes la carta de un tres de copas. Tienes la energía de un cuatro de oros. Tienes la carta del diez de espadas invertido. Me dicen que invirtieron mucho tiempo, dinero y esfuerzo en hacerte brujería, pero siento muy fuertemente que tienen que dar la espalda a estas opciones porque no ha estado funcionando. Has estado tratando de observar, pero dentro de lo que pueden observar de ti hay mucho silencio y mucha calma que tú también no estás dejando de mostrar ante nadie, ni información y sobre todo de tu parte no sabes si está funcionando en este momento la brujería o no. No sabes si en este momento las cosas que te están enviando funcionan o no. Siento fuertemente que estas personas también en un pasado, siento que estaban celebrando. Esta kármica también o este kármico celebraba mucho con la familia que se llevó, que se alejó. Me dicen estas cartas. Veo también en este proceso que también para muchos tienes una situación también que por otro lado veo una traición que esto se suma a las situaciones que has estado atravesando. No es para todo el mundo, pero también aquí yo veo una amiga que tú ayudaste, una amiga o un amigo que tú ayudaste y siento que para muchos le diste techo, ayudaste mucho a su economía y esta persona se metió mucho también en tu relación. Hoy en día esta persona es tu enemigo o tu enemiga en este momento. Opinaba mucho también en la relación y siento que hoy en día esta persona también hizo muchas cosas en tu contra. Se vertió. Parece que de una amiga o de un amigo se volvió tu peor enemigo. Me dicen las cartas. Hoy en día esta persona quiero que sepas que se encuentra prácticamente a las postrimerías de estar en la calle. Me dicen de esta amiga o de este amigo. Me dicen las cartas que tú recogiste los pedazos de tu vida cuando esta persona te dio la espalda. Seguiste hacia adelante. Veo que otra persona también que ha caído en esta situación. Me dicen que es la persona que fue tu conexión. Me dicen estas cartas. Me dicen que esta persona para muchos pensó que iba a estar mejor del otro lado, con una mejor casa, con un mejor carro, con una mejor estabilidad. En un momento dado se llenó mucho de unos pensamientos ascendentes y siento que en este momento con la energía como de volar muy alto con todos los pensamientos. Como que esa ley le hizo ilusión a motivación o a irse con la kármica, a nuevas ideas, nuevos proyectos. Y tenía esto en un alto pensamiento y siento que esta persona se estrelló. Me dicen estas cartas. Se estrelló muy duro. Se estrelló muy bajo esta persona. Siento que ha caído en ruinas. Me dicen las cartas. También yo veo que para muchos, para muchos, esto no es para todo el mundo, pero yo siento muy fuertemente que el dos de oros y el diablo me dicen que muchos de ustedes, no todos, le devolvieron las energías que te estaban enviando a través de velas. No todas las personas, pero sí siento muy fuertemente que hubo dentro de ti devolver un poco estas energías a esta mujer, a este hombre, me dicen las cartas. Me dicen que a esta persona, me dicen en esta lectura. Ahora mismo yo veo que en este momento este hombre o esta mujer no tiene nada a su nombre. Siento que ha caído en una profundidad. Ha caído fondo. Me dicen que no tiene nada a su nombre y siento que se siente esta persona usado, endeudado. Me dicen las cartas, endeudada. Veo que también te han hecho a ti. Siento muy fuertemente este mal y siento que esta persona se ve muy agobiado. Me dicen las cartas que si te llegara información de esta persona, te van a decir lo agobiado, lo agobiada que se ve, lo destruido, que le han pasado los años por encima. Me dicen las cartas. Me dicen también las cartas que esta persona se ve diferente cuando vibraba a tu lado y todo esto pasa por ambicioso. Me dicen las cartas. Tú recibes en este momento la victoria. Tienes el 6 de bastos. Hay una victoria que tú vas a estar en este momento recibiendo. También quiero que sepas que también esta victoria me dicen las cartas. Quiero que sepas que esta victoria también me habla de que tú vas a estar observando a distancia. Van a llegar a ti comentarios de estas personas, cómo estas personas se están manejando. Siento que hay mucho silencio que esta persona está atravesando porque tiene muchas deudas. Está endeudado. Siento que también para otros veo que tiene problemas legales, tiene problemas de dinero. Siento que para muchos los acreedores. Siento que el dinero tiene más deudas. Siento que para otros confío también en esta energía kármica y siento que esta energía kármica siento que ya no está en este momento. Veo mucho endeudamiento de este hombre o de esta mujer. Me dicen las cartas que se ven muy diferentes a como tú lo vistes o a como vibraba junto contigo en la conexión. Me dicen también en estas cartas. Siento que para muchos esta persona está a punto de quitarles todo. Tener el 9 de bastos. Esta persona está tratando de buscar ayuda. Siento que energéticamente quiere buscar protecciones. Siento muy fuertemente en esta lectura. Tú tienes un ángel de la guarda que te cuida, que te protege y sobre todo de esta persona. Tienes la energía de un 6 de espadas. Estas personas se están mudando, quedándose sin hogar. Carta de la emperatriz. La carta de la emperatriz. Tienes a Gémelis, Libra, Acuario. Tienes a Tauro y tienes a Libra también en esta lectura. Y a Scorpio con el mago. Wow, mira. Yo quiero que tú veas dónde esta persona está. Este mago todo le salió mal. La magia también le salió mal. Tiene la energía de la muerte. Donde está caminando son un valle de peligrosidad. Peligrosidad de que no sabe con cómo va a vivir. De peligrosidad donde no sabe cómo va a resolver situaciones. De peligro. De peligro de gravedad. Porque en este momento para muchos puede perder su techo. Quiero que tú veas el techo y no solamente eso. Sobre todo en este momento que le están dando la espalda a esta persona. Mientras hay otras personas a su espalda que están festejando, esta persona está caminando en soledad. Me dicen las cartas. En soledad. Quiero que sepas que para muchos aquí hay otra persona que cayó. Y me dice que cayó esta reina de espalda. Siento que es tu exsuegra. Que permitió que siento que también entrara esta energía hipócrita. Esta mujer o hombre kármico. Siento que para muchos en este momento hay guerras espirituales. Siento que esta exsuegra sacó a su propio hijo o a su propia hija de la casa junto con la kármica. Siento que hoy en día la kármica le está robando todo. El dinero le está vendiendo todo en lo oculto. Porque quiere salirse con tener algún dinero rápido para poderse escapar y mudarse a otro lugar. Y siento también muy fuertemente que buscar otra conexión que la pueda ayudar o lo pueda ayudar. Me dicen también las cartas que esta mujer siento fuertemente que esta mujer te hizo guerras espirituales. Y siento que para muchos hoy en día esta mujer muestra con la reina de espalda es una fortaleza en brujería. Pero dentro de esta fortaleza hay dentro de esta fortaleza me habla que su salud está desgastada porque todo lo que esta persona te hizo. Siento que esta mujer lo está viviendo. Sobre todo con su salud me dicen las cartas y con el dinero. Esta mujer, esta exsuegra en este momento ya no puede ayudar a este hijo con tantos problemas que le dejó esta otra persona kármica. Me dicen las cartas que esta mujer ha tratado de su salud está desgastada porque ha tratado de mantener las apariencias dentro de su familia. Como que un entorno que todavía son unidos. Como un entorno que todavía son felices. Y simplemente esto es una ilusión. Esto es una mentira. Me dicen las cartas. Tiene. Es tanto lo que tiene que invertir en energía para mantener estas apariencias que siento que es las apariencias que esta mujer da. Es lo que le da seguridad. Porque siento que dentro de la puerta cerrada lo que viven estas personas es en una desintegración familiar. Cada uno está por su lado. Y siento que para muchos ya esta mujer no tiene las energías ahora mismo como para seguir trabajando con esta situación. Me dicen las cartas que esta kármica se ha llevado todo lo que pudo. Siento que para muchos lo que quedaba de dinero se quedaba algún dinero. Siento que para otros le vendió muchas cosas a sus espaldas. Y siento que cuando tu exsuegra sacó y votó a esta kármica me dicen las cartas que hubo un enfrentamiento entre estas personas. Para muchos ya esta situación a ti te da igual. No te importa nada lo que pase o despase con esta persona. Pero quiero que tu sepas que aquí hay una justicia divina. Tú tienes la carta de la justicia. Tú tienes la carta del ángel. Siento que el ángel tuyo escuchó todo lo que dijeron de ti. Siento que hay una situación karmática que tienen que atravesar. Y son personas que van a seguir viviendo así. Y siento que aquí hay un detente espiritual para esta familia, para esta persona kármica que hoy en día todo lo que dijeron de ti es lo mismo que están pasando. Y uno a uno este ángel de la guarda ha hecho. Y vas a ver porque este ángel me habla de noticias también que tú te vas a enterar. Uno a uno han ido cayendo en su propia trampa kármica. Uno a uno ha ido cayendo. Que ante tus ojos llegarán noticias. Uno a uno ha ido cayendo. Porque vas a recibir la justicia divina que estas personas te quisieron robar. Te quisieron quitar. Y sobre todo quisieron también enviarte malos pensamientos. Trabajarte energéticamente. Veo también que esta suegra te dio cosas de comer en un momento dado que también te afectaron también en tu salud. Veo también bebidas. Algo que esta mujer también para otros veía como esta mujer hipócrita te daba comida. Te enviaba. Mira, les envío esto de comida. Mira, hice esto. Vengan a comer acá. Veo situaciones así que quiero que sepas que todo fue una preparación. Esta reina de espadas nunca dejó nada a la suerte. Esta reina de espadas nunca hizo nada por casualidad. Todo fue planificado. Y hoy en día está viviendo el calvario de lo mismo que te hizo. Hoy en día su familia está desintegrada. Este hombre está mirando o esta mujer está mirando hacia atrás lo que perdió. La energía que vibraba junto a tu lado la perdió. Hoy en día tú cerraste la puerta de esta persona y viste los festejos en un momento dado. Pero hoy en día vas a ver el llanto porque ante tus ojos los vas a ver caer. Vas a ver noticias y vas a ver situaciones que se van a estar enterando no solamente tú, muchas personas más. Porque esta mujer lo más que detestaría es que todo salga a la luz y efectivamente así mismo va a ocurrir. Esta es tu lectura. Muchas bendiciones. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!